¿Una persona cómo puede llegar a ser poseso? O sea, ¿qué tiene que pasar? Ya me explicaste que una tía, alguna línea cercana, pero ¿cómo puedes abrir la puerta a eso? O sea, que te llegue a pasar eso. Muchas formas de abrir una puerta para una posesión. Jugando cosas que pueden invocar al mal, por ejemplo, la cuija, por ejemplo, hay muchas personas que abren portales en los espejos y que dejan entrar las presencias demoníacas a su vida. Segundo, una persona que deja entrar las presencias demoníacas a su vida también es una persona que tiene este apetito sexual desordenado y que ha llevado a cabo ultrajos hacia una persona menor. Por no decir la palabra que tengo en mente, sino que le hizo un daño a alguien físicamente, sexualmente. Esa persona también tiene, abre ahí un portal tremendo y un poquito más adelante te voy a explicar el por qué. Una persona que también en toda su vida ha asistido a ritos satánicos y todo eso tiene la facultad o más bien deja la puerta abierta para que alguna entidad pueda ingresar. Tal vez no a poseerlo, pero sí a contaminar su casa. O sea, no es lo mismo ser poseso a que tu casa esté infestada. O sea, no es lo mismo. O sea, tú, tu casa puede estar infestada de demonios, pero nunca te van a poseer. En una casa que está infestada de demonios, pues son los ves, los escuchas, hay animales, moscas, cosa que nunca había en tu casa. Eso es una casa infestada por algún ente demoníaco. No necesariamente te va a poseer, pero están presentes. Entonces vuelvo a lo mismo. No toda la gente puede ser poseída, pero si tu casa puede resentir eso mediante una infestación. Fíjate que todo mundo habla de eso, pero no te explican realmente cómo lo puedes adquirir. O sea, a veces creemos y yo creo que va mucho de la mano la desinformación. La gente cree que es cualquier cosa jugar la ouija, abrir un portal de un espejo y la gente no sabe controlarlo. Y es ahí que va de la mano lo que dices, que es ahí cuando se te pega algo. Exactamente. Sobre todo porque los demonios y el mismo el mismo Lucifer o Satanás o Diablo, como lo conoce la gente, son muy astutos en el tema de la mentira. O sea, si tú jugando la ouija le dices el que está aquí es mi abuelito que ya falleció, te va a decir que sí, para que tú sigas. O sea, realmente el demonio, los demonios nunca te van a hablar con la verdad. Nunca. Entonces, si tú crees que lo que hay ahí es tu abuelita, pues vas a seguir, vas a seguir jugando. Pensando que es tu abuelita. Y más si tú le preguntas, a ver cómo me decías de niña y te lo contesta, más confianza, porque el demonio lo que quiere es confianza para que él pueda en su momento actuar de la mejor forma que él crea conveniente. O sea, es importante decirle a la gente que no hagan cosas, por ejemplo, que pueden ver en TikTok, ¿no? Ah, eso se da mucho, ¿no? Eso se da mucho. Es que vi en un amarre. Estás abriendo un portal, estás dejando entrar entidades que tú no conoces y que son peligrosas. Es que me encontré este libro del año 1800 y es de magia, ¿no? Y es de brujería negra. Estás abriendo un portal porque tú no sabes qué es el libro, por lo que ha pasado el libro, ¿no? Entonces, si tú, persona, juegas esto, tienes que ser consciente de que hay que cerrar el portal, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que hay ahí no es bueno. Estás entablando un diálogo con muchos seres demoníacos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que son los fantasmas que hay ahí. No, son seres demoníacos. Una cosa es el infierno y otra cosa es el inframundo. En el infierno están los seres demoníacos y es con ellos los que se contactan por medio de estos juegos. O sea, en la primaria mucha gente jugaba, es el Charlie Charlie, el famoso Charlie Charlie, ¿no? Era el de Charlie Charlie, ¿no? Estás aquí y también era una puerta. O sea, sí, o sea... Claro, por supuesto. Pero, o sea, ¿cómo era? Creo que con dos lápices. Con lápices. Se unían o se ponían en forma de cruz y los iban moviendo y dependiendo para dónde era un sí, era un no. O sea, realmente eso abre portales. Realmente eso abre una puerta a unas entidades demoníacas que tú no sabes quién va a pasar. Perdón, yo me acuerdo que antes Walmart vendía huijas, ¿te acuerdas? De mi alegría. De mi alegría. De mi alegría. Entonces, pues también yo creo que es un... O sea, fíjate, ya entrando así como en conspiranoicos, así cosas. ¿Quién sabe si los dueños le rinden culto a alguna entidad o algo así y tal vez rendir ese culto es vender la huija en supermercados para traer más cayentes, ¿no? Porque aquí lo importante de diferenciar en cuanto a los seres demoníacos con los fantasmas, yo te decía, hay un infierno y hay un inframundo. En el inframundo están los muertos o como comúnmente en la demonología se cataloga, ¿no? Los muertos están en el inframundo y en el infierno está toda aquella persona que cometió un pecado mortal y no tuvo perdón de Dios y está en un fuego que arde, en un tormento. El inframundo son todas aquellas personas que no lograron trascender hacia una luz, pero que tienen el perdón de Dios. Entonces, tú al jugar, por ejemplo, la huija o cuando se vendía, si además no me equivoco, en los 2000, en el 2000. Sí, o sea, yo me acuerdo de la bella y decía, no, es más, ahí los que nos están viendo, póngale en Google huija Walmart y te va a aparecer. Sí, entonces lo que hacían es que muchas personas al hacer un pacto con una entidad demoníaca, porque no lo haces con el diablo, no lo haces nunca con Lucifer. No, no creo que él se cuesta eso, ¿no? No, 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 por supuesto que no se presta a esas payasadas. Cuando tú haces un pacto con una entidad demoníaca, le prometes algo y le puedes prometer a esa entidad demoníaca con la que hiciste el pacto que vas a traer más gente hacia ellos. Entonces, no está tan descabellada la teoría que me acabas de decir. Se me ocurre, no es que sea cierto, ¿eh? Porque puede pasar, o sea, realmente puede pasar. Yo veo muchos investigadores, muchas personas que se dicen conocer del tema y abren portales e invocan y todo, pero realmente tú no sabes a quién estás invocando. O sea, si tú, por ejemplo, Armando, vas a hacer un pacto con una entidad demoníaca, tú no sabes cuál te va a tocar. Y si te va a tocar una o te van a tocar más. O sea, tú realmente no sabes qué es lo que hay detrás de él. Oye, entonces, ¿es difícil realmente hacer un pacto con el diablo? Sí. O sea, no es como que el hijo del vecino o incluso hasta guías espirituales de, pues bueno, de brujería o algo así, lo puedan hacer. Sí, no, es muy difícil. Y ellos escogen, ellos escogen. Tú no lo escoges, él te escogen. O sea, Lucifer te... No, Lucifer no. Lucifer... O sea, nunca, nunca nadie va a hacer un pacto con Lucifer. En el cielo, en la jerarquía angélica, en la jerarquía de los ángeles, existen ángeles, serafines, querubines, dronos, dominaciones, potestades, coros celestiales. Lo mismo pasa en la demonología. Ángeles, querubines, potestades, coros celestiales, en este caso coros infernales. O sea, las mismas jerarquías que hay en el cielo hay en el infierno. Lucifer no tiene necesidad de hacer un pacto contigo. Porque entonces, Lucifer puede hacer lo que quiera. ¿Y tú qué le vas a prometer? Ah, mira, te voy a dar oro. ¿Para qué lo quiere? Una botella de texas. ¿Para qué lo quiere? O sea, si tú haces un pacto con una entidad demoníaca, te puede tocar un ángel, un ángel demoníaco, un serafín demoníaco, un querubín demoníaco, una potestad, o sea, un coro demoníaco. Y entonces, ese sí, para dependiendo lo que fue creado, es lo que te va a pedir. Un ejemplo, si fue creado para satisfacer la sexualidad, o como un demonio sexual, ¿qué crees que te va a pedir? Pues, estar con él. O llevarle a alguien. O hacer algo indebido, ¿no? O sea, eso es lo que te va a pedir. Pero realmente, el ser demoníaco te escoge. Tú no lo escoges. Tú no vas a amanecer y vas a decir, ah, hoy amanecí con ganas de hacer un pacto. Por supuesto que no. Eso ya, los demonios, ya lo tienen previsto. ¿Para qué? Tal vez, para lograr algo, algún cometido, que tú no tienes el valor de hacer y que ellos te van a dar el impulso. Oye, ¿un exorcista está preparado para hacer un pacto con alguna entidad demoníaca? No. Un exorcista tiene un pacto con Dios. Porque acuérdate que el único exorcista es el sacerdote. Y él, al ordenarse sacerdote, tiene un pacto con Dios. Por así llamarlo. Por poner el pacto. Sí, por poner la palabra en la mesa para que la entendamos mejor. Él es ordenado y hace un compromiso, un pacto con Dios. El exorcista, al tener este compromiso, este pacto con Dios, tiene la facultad de quitar demonios. Porque una de las voluntades de Cristo era curar a los enfermos, perdonar los pecados y expulsar demonios. Esas fueron tres facultades que dejó Cristo en su iglesia. Curar, confesar, sacar demonios. Como sacerdote, tienes estas tres facultades. Todo el sacerdote la tiene. Y una de ellas, sacar demonios, aquel que se especializa. Entonces, él no puede hacer un pacto con los de abajo. Porque en cuanto lo haga, su alma está condenada. ¿Y sabe hacerlo? ¿Sabría hacerlo? Él, por sus propios medios, no. Sí necesitaría de un intermediario que sepa el tema. O sea, ¿ya algún guía espiritual de esa deidad que sea especialista? Sí, pero hoy, lastimosamente, gracias a las redes sociales, gracias a muchos youtubers, a mí me atrevo a decir, que le dan foco a personas que dicen, es que yo soy satanista. El satanista no lo pregona. O sea, el satanista no dice, yo creo en el diablo. O yo creo en Lucifer. O yo creo en Lilith. No lo pregona. Se lo guarda. Se lo guarda. Y solamente, si tú recurres a la persona, que puede decir, oye, me dijeron, Armando, que tú le rindes culto al diablo, es cuando te lo puede decir. O sea, es como, cuando tú tienes algo tan valioso, no te gustaría que te lo quitara. Y eso, para el satanista, es muy valioso. Porque para él, es su Dios. Porque para él, es su todo. Entonces, es como la gente que cree en Dios, ¿no? Hay gente que no lo pregona. Pero lleva una vida religiosa, de pies a cabeza, sin tacha. Y no andan diciendo, yo creo en Dios y yo... No, te lo callas, ¿no? De hecho, hasta la Sagrada Escritura dice, no sean como los fariseos que van y lo gritan, ¿no? No, guardenlo en el corazón. Y el mismo satanista, satanista puro, lo guarda en el corazón. Porque el cometido del diablo es de que las personas se acerquen. Más no tú acercarlas, ¿sabes? Sí me doy a entender. Entonces, aquellas personas, guías espirituales que dicen, yo soy satanista, yo sí tendría mucho cuidado y yo podría decir, tal vez no lo eres. No me sé la historia. Pero si tú eres sacerdote, Armando, y tú quieres hacer un pacto, sí vas a tener que necesitar de una persona que te guíe en eso. Pero vas a tener en mente que tu alma va a estar en el infierno.